Hola, ¿qué tal? Estamos en Tampa, Florida, desde el Hotel Marriott, que será la casa de este Winter Summit 2018 de la USL. Aquí los protagonistas de la liga y del fútbol soccer convivirán para buscar hacer crecer esta liga y este deporte en los Estados Unidos. La ciudad de Tampa, Florida, será testigo del intercambio que durante tres días tendrán los miembros directos e indirectos de la USL, una de las ligas deportivas más importantes de Estados Unidos y un referente para el crecimiento del fútbol en este país. Representantes de clubes, socios comerciales, conferencistas y proveedores sostendrán un diálogo constante en estas 72 horas que seguramente dará origen a nuevos tratos, alianzas y estrategias que permitan a esta liga aterrizar objetivos que ya fueron puestos en la mira tras este año de transformación. Tres millones de aficionados en los estadios fue la cifra récord que impuso la USL este año. Una prueba contundente sobre el futuro exitoso que se vislumbra para esta liga y para el fútbol estadounidense.